Buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. Del libro de dignificación femenina de nuestro amado maestro Israel Rojas Romero, vamos a exponer dos capítulos. El primero se titula La sinceridad femenina, el segundo El misterio femenino. Entonces, vamos a empezar con la exposición del primero, La sinceridad femenina. La sinceridad es aquella rara facultad que nos hace, en primer lugar, no mentirnos a nosotros mismos y, en segundo lugar, no mentir a los demás. Es prácticamente imposible exigir en el momento actual sinceridad en la mujer cuando tampoco existe en el hombre ni en la sociedad en que se vive. La ausencia de sinceridad es uno de los grandes males de la civilización actual. La mentira reina en el mundo como única majestad a la cual los seres humanos rinden un desmedido culto. Los tocados femeninos son una de las primeras demostraciones de insinceridad y es que si la mujer no se decora, siente no producir el efecto que desea en el ambiente social en que reside. Como las características de la sociedad están hechas justamente a base de ficción, de mentira, de engaño, es natural que la mujer tenga que ajustarse a ese medio para no quedar a un lado en lo que se llama espíritu de la época. En las reuniones sociales en general, cada una procura inventarse el mayor cúmulo de mentiras posibles para aparecer con rasgos de grandeza. Cuando empiezan a hablar de sí mismos, tanto el hombre como la mujer comienzan a mentir de lo lindo para vencer a los que tienen menos capacidad imaginativa, pues en el fondo todo lo que se dice es mentira. Uno de los asistentes a la reunión prueba en teoría que su apellido procede directamente de la familia de Fernando VII. Otro que ve la importancia actual del espíritu guerrero prueba su ascendencia napoleónica. El más humilde de todos es de la misma familia, el Papa. Y hay de aquel que sea pobre de imaginación y no pueda probar teóricamente la grandeza de sus ascendientes, pues este señor queda en ridículo. Cuando dos almas se atraen por ese sutil principio llamado afecto que debiera terminar en amor perfecto, se tuerce este sentido por el interés, pues cada uno de aquellos para parecer grande se enreda en un difícil problema, ya que el uno trata de demostrar con argumentos casi nunca probables que su familia es de encumbrada estirpe y que sus posibilidades económicas son ilimitadas. De este estado de cosas surgen las mezquinas ambiciones que matan la flor del afecto hasta ese momento en estado millonario y le convierten en triste ambición de cosas materiales que al fin y a la postre serán causa si tal matrimonio se verifica de una triste decepción, pues en aquellas fantasías no había más que insinceridad y mentira torpe y cruel. La sinceridad femenina no puede existir sino única y exclusivamente en el caso de la mujer poseída de verdadera cultura, de espiritualidad, que ama la verdad y que ha sabido hallar el pro y el contra de las cosas. Esta rara mujer es muy difícil de encontrar hoy en el camino de la vida. Pero si la mujer es inocuble, es palpablemente insincera, la culpa la tienen los hombres que son menos sinceros aún, sobre todo cuando se trata de conquistar el corazón femenino. En cada uno de los temas estudiados hemos defendido los tesoros, las virtudes, las elevadas condiciones de la mujer, considerándola como una excepción por todos los conceptos, pero cuando hemos llegado al campo de la verdad de ciertos hechos, tenemos que decir sinceramente lo que hay en el corazón femenino. La mujer es voluble por naturaleza, pero eso seguramente no es un pecado en ella, sino que es su conveniencia natural. ¿Qué sería de la mujer que con sinceridad, sin límites, confesara siempre lo que ella siente, a quien ama y con qué intensidad lo hace? Pues sin género de vida, los que en ellos salieran favorecidos se aprovecharían egoísticamente de tal situación, y pobre de la mujer que así fuera sorprendida y descubierta. En el estado psicológico actual, es natural que la mujer no se exprese con sinceridad, sino que más bien a través de sus gestos, de sus movimientos y de su manera de ser, deje entrever lo que hay de real, lo que hay de efectivo en su corazón. En cambio, cuando salimos del campo afectivo, del lugar un campo enigmático que corresponde a las suminidades del amor, la mujer es más sincera que el hombre sin género de vida. En el sentido práctico de las cosas, la madre, la mujer de hogar, es de una sinceridad sin límites, y por tal sinceridad va hasta el sacrificio. La mujer madre comunica siempre a su esposo los deseos y necesidades de sus pequeños, y hasta hace sacrificios para que aquellos puedan obtener lo que ella sinceramente cree bueno. la mujer con toda la franqueza del caso, le dice al esposo que tal o cual persona no le parece a ella prudente que entre en relaciones comerciales con él. Para esta hubo otra actividad, manifestándose en muchos casos una clara promoción de los hechos. La sinceridad de la mujer madre no tiene límites en el aspecto práctico de la vida. Cuando llegamos al campo de la sinceridad noble y generosa, entonces no podemos vincular en este estado psicológico a la mujer virgen, porque ésta, por un sentido sutil, por una delicadeza imperceptible, pero no menos real, no puede tener la franqueza y la sinceridad de la mujer madre. Sinceridad plena en la mujer solamente podemos encontrarla en la mujer madre con relación a su hogar y a su familia. En la otra es ilógico y natural que no exista sinceridad. En primer lugar, porque al descubrirse en sus íntimos sentimientos se profanaría a sí misma y porque si no hay sinceridad en el medio en que vive, ¿por qué ha de serlo ella? A pesar de todo, es muy fácil descubrir lo que haya en el fondo concientivo de la mujer, aunque ella, sobre todo en cuestiones afectivas, diga siempre lo contrario de lo que siente. Y hay una clave, una norma para saber lo que siente y piensa la mujer en lo que respecta al amor y con relación a otras cosas de la vida. Ella dice justamente lo contrario de lo que siente y de lo que piensa, no para engañar, sino para no confinar sus sentimientos. Ese es el estado psicológico que prima en la mujer. esta anotación que hacemos debe ser muy tenida en cuenta por los que desean conocer algo de la psicología femenina. La sinceridad es generalmente desagradable y la mujer siente que ella debe agradar. La sinceridad es dolorosa y la mujer con raras excepciones y solo en especiales momentos psicológicos no quiere causar dolores a otros. La sinceridad es siempre destructora de la mentira y como la mentira gobierna en la sociedad, la mujer no quiere molestar a los gobernantes. La sinceridad es de un realismo absoluto y la realidad no siempre es grata a los seres humanos. Por eso la mujer no es sincera porque no le gusta torturar corazones pues si los tortura no es de ella la punta sino de aquel que locamente se enamora. Para que la mujer pueda llegar a ser sincera en las cuestiones sociales ya que en los ideales del amor no le conviene serlo nunca es necesario que el hombre sea sincero y que la hipocresía sea coincida con él. Ningún derecho tenemos de exigir virtudes a otros cuando nosotros no las poseemos. Para salvar tal dificultad y poder descubrir lo que haya de verdad en el ser que se ama basta que exista el espíritu de observación y entonces el mundo cambiará de aspecto para nosotros y podremos descubrir muchas de las bellezas y de las infinitas bondades que existen en el corazón femenino aun cuando ella necesariamente no las diga hasta acá terminamos el capítulo sinceridad femenina ahora vamos a dar comienzo a la lectura del capítulo el misterio femenino toda mujer lleva tras sí un misterio algo incógnito algo desconocido que parece que es y no es al mismo tiempo cuál es ese misterio cuál es ese desconocido ese enigma esa incógnita ese algo sutil fluido delicado que se oculta tras la vida de la mujer cuál es el misterio femenino pues sencillamente el misterio del amor el deseo de amar y ser amada sin profanaciones viviendo en el quieto valle de la existencia donde pueda sentirse la plenitud del amor no bajo el gobierno del torturante eros sino en alas de cupid no bajo la euforia de la pasión sino en el éxtasis de la realización afectiva que culmina en el amor sin vientos no en el estado torturante de los que se desean sin comprenderse sino en aquel que da la placidez de un amor limpio de toda mácula no es que la mujer no desee ser madre puesto que este es su único deseo sino que quiere obtener lograr tal estado no por el embrollo que producen en la naturaleza anímica las violencias de eros sino por el sentido profundo de la vida que nace del corazón en alas de cupido es decir del puro y genuino amor el misterio femenino es el misterio de la vida es la enigma de la existencia es la fuerza que hace perpetuar la vida en nuevas formas que debieran ser cada vez más perfectas si los seres humanos supieran divinizar el ideal del amor guiados por la celeste venus y no por la gorgona terrestre y profana ahora que hablamos del misterio femenino hemos de dirigirnos a la mujer moderna y hemos de decirle sinceramente que ella con sus actuales deficiencias con su manera de ser está profanando el misterio del amor y dando muerte a los naturales encantos que ese misterio encierra el romanticismo en el amor es indispensable para que él cumpla su honrada finalidad en la vida amor sin romanticismo es una utopía es una fantasía irrealizable ya que el romanticismo es el espíritu alado y sutil del divino cupido que vuela de alma a alma despertando en ellas el fuego del ideal el poder transformador y sublimador que en sí encierra el amor cuando es motivo de inspiración y no causa de deseo si en los momentos actuales no hay poetas de verdad músicos escultores pintores y literatos geniales es sencillamente porque la mujer moderna al aproximarse demasiado al hombre ha matado en él el sentido romántico de la vida ya no hay caballeros andantes porque no hay damas que vivan en castillos encantados envueltas en el manto de la sutileza del misterio del culor natural que tanto trae que tanto subyuga y que prende fuego en la sangre de los vencedores de la vida si el regalo de hoy es un cheque y no una rosa si en cambio de las insomnaciones místicas de la que sueña en el ángel por el asunto del sentido maternal su mente está pinja en la posibilidad de un automóvil de una joya vistosa y de una situación social que sorprenda a las menos afortunadas que ella esta desdichada mujer lleva en lo profundo de su naturaleza el término de todos los desencantos la causa de todos los dolores y la razón fundamental del malestar en la vida porque a medida que el automóvil es propiedad nuestra es una ilusión más que se desvanece ya que el corazón humano siente ansia de poseer lo que no tiene y deseo de deshacerse de aquello que posee porque el automóvil pierde pronto la fuerza de atracción al convertirse en un mueble feo desagradable a la vista de los que lo contemplan y con esa ilusión se consume el supuesto amor que no era más que un mesquino interés por las cosas transitoras porque la piedra preciosa pierde sus encantos cuando el corazón de la mano que la lleva no encuentra primitura en el amor todas estas cosas de ilusoria apariencia no satisfacen nunca las necesidades íntimas el fluir eterno de la vida que no es otra cosa que una aspiración a la eternidad del amor el misterio femenino es el misterio del amor es la fuerza evolucionante de la naturaleza en perenne transformación en perpetua evolución hacia las cimas fulgurantes de la humana existencia que se resumen necesariamente en la gran copa mística donde las aspiraciones se unen al vino de la vida y todo se convierte en amor en poesía en insonación con santo en un búcaro de rosas cuyo perfume invade el ambiente y llena de sublime éxtasis a aquellos que saben gozar de sus aromas el misterio femenino no es el modelo de la forma es el fluir eterno de la vida la forma bella obedece al ritmo del vivir y es como la copa que la contiene pero también son bellas las formas cuando en ellas alienta el sentido de las cosas y sobre todo cuando palpita el amor la belleza no ha sido definida ni lo será nunca la belleza ha sido sentida pero no realizada dogmáticamente porque ella se escapa a toda estructuración de fuerza pensante y a todo capricho del intelecto la belleza no tiene forma la belleza es nada más que el huir del espíritu moviendo los resorcios de la existencia hay belleza en la flor el árbol el bosque la montaña el león en el agua que se mueve calenciosamente en ritmo causado por sus naturales movimientos hay belleza en el sol cuando se levanta en oriente y bello es el espectáculo cuando la tierra lo oculta en el poniente es bella la luna que alumbra en la noche y despierta con sus plateados rayos de sus sueños de la vida es bella el niño que expresa en sus dedicados gestos el sentido del amor en las vidas que contempla y más bella aún es la madre que se extasía al contemplar en el hijo el fuego de la vida que prendió en sus entrañas bella es la mujer que pasa por los senderos de la vida joven esbelta elegante y sana mostrando en sus rítmicos movimientos el fluir de la vida en lo íntimo de su naturaleza y que como botón de rosa encierra las posibilidades de gestación y creación de nuevas vidas bella es la figura apolínea del varón herido y valiente que con la mirada altiva llena de vida busca aquel capullo en embrión donde pueda un día realizar el misterio humano de la fecundación para dar posibilidades de existencia a otros seres y a otros almas donde se ha de perpetuar la existencia llevando en sí el misterio femenino pues él es la cuna primera donde la vida humana se desenvuelve para expresarse un día desarrollando en el corazón de la madre el amor intenso de ese ideal que soñara en el periodo de su juventud plena de la existencia oh misterio de la vida oh misterio de la feminidad oh misterio de la existencia toda que eres agua en el mar sable en la planta sangre en el ser humano éter en el espacio calor en los soles en las estrellas quizás todo ese extraordinario panorama de la vida no sea más que la maternidad universal hecha de la misma fuerza y belleza oh mujeres vuestra misión de madres no poder hacer nunca medida ni apreciada por los hombres en lo que realmente vale el amor que proveedáis a vuestros hijos es la mayor y más sublimedad de vuestra interna naturaleza y la nación hacia el creador en vuestro corazón duerme el amor como el aroma en la rosa como el calor en el sol como la luz en las estrellas y como la vida en todo lo que palpiza en el inmenso campo de la creación hasta aquí la exposición de los capítulos la sinceridad femenina y el misterio femenino del libro dignificación femenina de nuestro amado maestro Israel don jajnello muchas gracias por su atención no